No hemos tenido tiempo para echar taco, que lo que hicieron fue darle trabajo a los niños mayores de aquí. Cuidado amor, cuidado. Sí, sí vale la pena. Bueno, aquí hay partes donde uno se puede agarrar. Nos equivocamos de camino, no es por aquí. Ya no tenemos nada de agua, solamente tenemos este. Ay no, ya tampoco. De un lado a otro. Comodo. Ay esta es la mina. Sí, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Algunos se lastimaron, otros lamentablemente perdieron la vida quedando electrocutados. Que lo que hicieron fue darle trabajo a los niños mayores de 10 años. Tenía que ir bien agarrado de la escala y de contramano sujetando el costarito de nate. Cuando un minero iba al baño, si el que fue antes le puso calor en el otro por precaución... Es que está peligroso aquí. Cuidado amor, cuidado. Cuidado amor, cuidado. Cuidado amor, cuidado. Cuidado amor, cuidado. La verdad no teníamos idea que el camino para Omitlan iba a estar así. Sí. Vamos con los nervios de punta. Sí, 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 sí. Está peligroso. Es pura bajada. Sí, aquí son mis planes mejores. Bienvenidos. Otra vez bajada. Otra vez bajada. Llegamos ahora sí a la temporada de frío en lugares muy frescos. No hemos tenido tiempo para echar taco. Estamos abrigando. Vamos a salir. Por cierto, llegamos a Omitlan. Miren qué bonito parque. Allá dejamos a Cali. Qué bonito. Es el Palacio Municipal. Y bueno, vamos llegando. Vamos a ver qué vemos. Qué comemos. Qué comemos también. Es pueblo con sabor. El jardincito está muy bonito. Vamos para allá. Es que es al jardín. Porque por acá no vamos a encontrar. A ver, uno está por acá. O vamos, mira. Vamos de allá y recorremos. Así va. Ahora. Sí. Estamos en otro pueblito. Chiqui. Omitente. Corredor con sabor. Les comentamos que tenemos unos filos y ya nos paramos aquí en una cocinita al lado del jardín. Que por fortuna la alcanzamos abierta porque ya está a punto de cerrar. Gracias a Dios. Otro día más con alimento. Provechito a aquellos que nos andan acompañando. Muchísimas gracias. Miren, es lo que vamos a comer. Comidita corrida. Ya nos estábamos despidiendo para ir a descansar. Pero encontramos este callejón. Es el callejón del dicho de Omitlán. Hay fotos de lugares emblemáticos o reconocidos aquí de Omitlán. Sí, estamos viendo que hay los prismas de Omitlán. Y están las piedras estas con forma. Ay, se me pasó el nombre. Pero sí, hay varias cosas interesantes. Buenas noches. Buenas noches. Y está decorado con sombrillas. Vamos a venir en el día a ver qué tal, cómo se ve. Porque se ve muy bien. Aquí fue donde pasamos la noche. Al lado del callejón del dicho. Lo prometido es deuda. Estamos visitando el callejón del dicho de día. Qué bonito se ve. Bien adornadito con sus sombrillas. Es algo similar los dichos que vimos allá en Real del Monte. Igual en el callejón del dicho. Para que se den una idea, dice alguno. Por mi Rodrigo Espitia. Por mi aguado. Más o menos ya se acordaron de los dichos del Real del Monte. Pues son los dichos de los mineros. Don Chayote. Don Chayote. Están inténticos. Están de raros. Miren mis niños. Mira el Rafita también los quiere descifrar. ¿Verdad? Es el pan de pulque y en una mano la manzana. La fruta. Yo creo que es definiendo lo que es el pueblo con sabor. Vamos a visitar otro atractivo más de Omitlán. Y es. El gran mosaico La Gloria. Vamos para allá. No está muy lejos. Es cruzando el parque nada más. Vamos al gran mosaico. La leyenda viviente. Cuenta la leyenda que cada 24 de junio a las 12 am. Día de San Juan. Se abre una cueva en la parte trasera del Sumate. En la cual el tiempo pasa de manera singular. Un día en el interior es un año en el exterior. Donde se encuentran grandes riquezas que una hermosa niña solicita ser llevada al atrio de la iglesia de Nuestra Señora del Refugio. Siendo pocos los elegidos. Pone como única condición no voltear atrás. Escuchasen lo que escuchasen. Haciéndose cada vez más pesada en el trayecto. Y al mismo tiempo presentándose ruidos cada vez más extraños. La hermosa niña le susurra al oído. No voltear. No voltear. No voltear. El cual termina vencido por la curiosidad al oír los gritos de los pobladores horrorizados. Dándose cuenta que la niña se convirtió en serpiente arrojándola al suelo. Y siendo arrastrado hacia el sumate. Convirtiéndolo en una más de las piedras que existen en esos parajes. Se dice que la serpiente vuelve llorando a la cima de la montaña. Para refugiarse esperando bajar nuevamente en forma de niña a la llegada de su nuevo elegido. Cuya valentía pueda romper con el encantamiento de dicha piedra. Y tomar posesión de las inmensas riquezas que están en el interior. Desde ahí empieza lo que es este pasaje. Vamos a recorrer la escalera de la serpiente de la leyenda. La que baja del sumate. El sumate es una peña que está en la parte de arriba. Vamos a ver si hacemos una toma. A ver si se alcanza a distinguir. Pero aquí es la bajada. Y termina lo que es allá donde leímos lo de la leyenda. Como dato adicional son 167 escalones los que vamos a subir. Y viene marcada aquí la serpiente. Aquí es la cima de los escalones. Aquí conocido como la gloria. Y de aquí se dirige el camino hacia la peña. Está muy interesante. Ahora sí que qué bueno que le pusieron estos detalles aquí a Mitlán. Es bueno saber que se interesan por el turismo. Porque la gente llega y encuentra algo en los lugares que visita. ¿Verdad? Sí, de hecho no les grabamos con la go. Pero Luis se encontró con lo que es el presidente municipal de aquí de Mitlán. Y le estaba comentando al presidente que este pasaje turístico tiene aproximadamente año y medio. que no había mucho por visitar, mucho que hacer aquí en la Mitlán. Y estaban pues checando la novedad aquí del pueblo. Y sí, sí, qué bueno que le pongan esos detalles a los lugares. Porque los pueblos tienen sus detalles. Pero esto hace que pues llame más la atención. Está bien. Y está siempre bien para la comunidad, la verdad. Así es. El turismo les ayuda a generar ingresos aquí a la comunidad. Y eso pues siempre es para bien. Por acá está la carretera que lleva a Huasca. Nos vamos a regresar y vamos a visitar la Piedra del Comal. Aquí es la entrada para la Piedra del Comal. Ahí. Uy, borrego. Este que te gusta. No, ¿verdad? Mira, es casa. ¿O qué? No se siguiera para acá. A ver, vamos. Pero ya. Sabemos. Es parte de la hacienda Sánchez donde separaban el mineral que extraían de Real del Monte. Aquí. Aquí. Y miren esa peña que está ahí. Qué grande. Y abajo es el mercado municipal. Ahí es el mercado municipal. Ya no. Vámonos. No se equivocamos. No se equivocamos. No se equivocamos de camino. No es por aquí. Que en cada escalón es el nombre de algún local. Por ejemplo, aquí Cocina Veda fue donde comimos. Ayer. Ay, qué padre. Es cierto. Es cierto. La burbuja. Lavandería. Asteroide B611. Yo creo que es de café internet. Vinos y licores. Helados. Interesante esto es. Desde aquí se puede apreciar un poquito más lo que es la hacienda Sánchez. Miren. Y un poquito más lo que es. Esas piedras que rodean el mercado municipal. Llegando a la piedra del Comal. Nos encontramos con toda la comitiva del presidente municipal de Omitlán. Sí, que están haciendo el recorrido aquí por el sendero turístico. Y ahorita estamos esperando nuestro turno para poder pasar a conocer la piedra. Estamos descansando después de la subida y aquí está lo que es la piedra del Comal. Mire. Estamos en la carretera y está impresionante. Así se siente vértigo. Ya ha regresado Lopita. Le dice que vaya. Sí, está muy bonita la vista. A ver, vamos. Suerte. Sí, sí vale la pena. Bueno, aquí hay partes donde uno se puede agarrar. Ya está aquí como que es la zona más segura. Ya más para allá, ya no. Y aparte está seca la piedra. Todavía se siente firme. Está muy bien el lugar. Muy padre. Ya bajamos de la piedra del Comal y aquí nuestro matemático dice que son... 217 escalones. Ay, sí son bastantes. Sí, con razón duelen las piernas. Como detalle, miren. Ya vamos. ¿Qué encontraste, nena? Un tipo de arcilla. Ay, mira. Ahí viene jugando con ella. Ten cuidado nada más de la ropa. A ver, ¿qué estás moldeando? Un burrito. Un burrito. También. Y ya antes de llegar a la casita pasamos por algo para botanear. Aquí con las tapas Don Goyo. Miren, yo pedí unas a la francesa, a Rafa Naturales. Y estas niñas se pidieron unas. Música Se me pasó a grabarles. Ahorita salió Luis. Quería grabarles cómo va, qué es lo que lleva para vender. A ver si ahorita que regrese se los grabo. Salió a vender un poquito porque la verdad ha estado lloviendo estos días. Y ahorita que paró la lluvia, aprovechó. No ponemos el puesto porque el parque se ve chiquito. Y también les quería mostrar unas cositas que estos niños andan creando en estos días. Miren, esta libreta es de la nena y se puso a hacer muñequitos de papel. ¿Quién jugó con ese tipo de muñequitos cuando era niño? Yo, yo. Miren, ahora sí que todo se puede quitar. Todo es de quitapón. Miren por acá este carito se quita. Lo pueden traer las muñequitas en la mano para jugar. Esta es la cama. Se levantan. Y por acá está el baño. Este es su estilo de peinado del día. Lo que quieran ponerse las muñequitas. Por acá está el niño. Y también tiene, miren, me voy a traer una muñequita. Nos las llevamos. Aquí al baño. Aquí ya eligió su cabello. Su ropa. Y está la cocina. Miren, aquí tiene la comidita. Todo se puede quitar. El huevo se prepara ahí en la sartén. Y por último sale, miren, la puerta hacia el patio. Hacia el jardín. Y aquí está el jardín. Y aquí está lista la patineta. El que está haciendo Rafa es como de acertijos. Ya después se los muestro. Y la nena también está haciendo de acertijos. Ya teníamos un pie afuera para correr un poquito más de las calles de Omitlán. Pero, pues miren, ya llegó la lluvia otra vez. Vamos a seguir trabajando en los videos. Los niños ya también llegaron sus libretas y ya están haciendo historias. Así es, amigos, nos quedamos con ganas de salir a caminar un poquito más por acá. Y justo comenzó esta tormenta, miren. Yo les iba a mostrar lo que Luis se lleva a vender cuando se va a dar la vuelta por acá. Cuando no ponemos el puesto, salimos con esta cajita que llevo varias cosas. Llevo pulseras. Llevo trabajos de obsidiana, que es lo que también voy ofreciendo. Que son hachas en obsidiana, arcoiris, puntas. Igual un poquito más de pulseras. Hachas en obsidiana. También seguimos manejando lo que son los puros de la zona tabacalera de Veracruz. En diferentes tamaños. Ya sabes las pulseras que hace Rafa. Esas cómo se venden. Y ya eso es lo que me llevo para estar ofreciendo. Y gracias a Dios. Gracias a Dios se ha movido. Así es. Y así vamos sumando kilómetros en esta aventura. Gracias, gracias. Hola. Continuamos aquí en Omitlán. Y continúa la lluvia. Miren, tenemos todo cerradito porque está lloviendo. Y Luis se acaba de ir al internet para subir el nuevo video. No hay agua. Sí, ya. Ya vamos para allá, chiqui. Sí, la verdad en este lugar le hemos batallado un poquito con el agua. No hay despachadoras. Y purificadoras para rellenar garrafón. Tampoco hemos encontrado. Vamos a ver qué hacemos. Ya no tenemos nada de agua. Solamente tenemos este. Ay no, ya tampoco. Para tomar esta. Y para tomar, miren, nada más la que hay. Vamos a movernos a conseguir agua. Ya todos listos ahí atrás. Tocó avanzar. Ya saben que en estos momentos tenemos sentimientos encontrados. Sí. Ya nos estaba gustando este lugarcito. Está muy bonito, muy tranquilo. Y a pesar de la lluvia, la verdad, lo pudimos disfrutar muy bien. Sí, algo totalmente diferente. Ah, sí, le quedan. Miren, paramos por aquí en una purificadora. Ahí está Luis. Tuvo que tocar para ver si lo atienden. A ver si tienen agua. A ver si tienen agua. Por cierto, no es quejas, solamente es comentario. Pero es el agua más cara que hemos encontrado. 22 pesos el relleno del garrafón. Y como no encontramos en parque ni nada, de esa misma tocará ocupar para lavar los trastes. Ahí sí es donde nos sale cara. Sí. Sí, no pudimos encontrar de otra manera el agua. Pero ya hacía falta, ya estaban acumulando los trastes. Sí, ya no les tocó ver aquí. Si ahorita ven, si ahorita ven aquí un caos, no. Lo hubieran visto hace rato cómo estaba por aquí. Lugar de abundante agua, pájaros y alegría. Uy, huasca. Oh, y esta es la mina. Sí, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, también. Los primeros trabajadores de la empresa Real de Montipachuca, en la compañía minera, a partir de 1930, para tener una información ya más completa de los trabajadores, trabajadores de principios del siglo XX y las condiciones de trabajo, como pueden ver, cuando nos tenían unas botas y un casco, muchos, lamentablemente, expuestos a tantos accidentes hasta la muerte. Un casco no nos protege nada. Imagínense con un sombrero en esas manos. Así trabajaban ellos. Era la tarea de los perforistas que tenemos aquí. Bien, miren, los carritos de mina, como este que tenemos, y los que vimos allá fuera, carro de mina, o mejor conocido como concha. Por los mineros, su capacidad es una tonelada de minerales, y también es cierto que para principios del siglo XX, ya con la electricidad en el pueblo, cuando ya bajan motores a los túneles, motores con mucha potencia. Los motores allá abajo podían jalar de 20 a 25 carritos como este. Así que imaginen trencitos llegando hasta los elevadores, y con la electricidad fue un sistema rápido, pero también muy peligroso. Peligroso porque fue un sistema muy parecido al de un trolebus. Es decir, que los túneles, además de ir poniendo las vías, ponían los cables de alta tensión, cables desnudos de alto voltaje, que a veces en partes bajitas de sus túneles, y mineros que por accidente, que eran mientras aquí no iban a su rueda de trabajo, hicieron contacto con el cable de alta tensión, y abajo la vía se imagina. Algunos se lastimaron, otros lamentablemente perdieron la vida quedando electrocutados. Otro peligro para ellos, pero también la forma más rápida para acarrear los minerales en el siglo XX, y parte del siglo XXI. En estas minas hubo españoles. Españoles sí trabajaron estas minas desde 1552 hasta 1821. Bueno, para ellos a fines del siglo XVIII, su necesidad de mano de obra era tan grande para ir explotando las minas, que lo que hicieron fue darle trabajo a los niños mayores de 10 años. Un niño de 10 años que trabajó en una mina y trabajó en la universidad a ayudar a los carpinteros, les ayudaban trayendo maderas no muy grandes ni muy pesadas, pero si necesarias, para hacer unas estructuras ahí abajo, y forzándolos a trabajar turnos de 12 horas. ¿Se imaginan? Un niño de 10 años, 12 horas en una mina, eso fue una injusticia y una explotación. Y en aquella época tampoco había elevadores, así que también durante cientos de años, y la forma de llevarlos mayores a superficie, en este caso los trabajadores o esclavos, fue utilizar escaleras que hacían con troncos. Aquí, miren, esta la otra tenemos las escaleras, se las muestro. A un tronco le hacían los escaloncitos, y aquí en esta otra pintura se puede ver como el milagro con una mano, tiene que ir bien agarrado de la escalera con otra mano, sujetando el costalito tenate. Ellos sin necesariamente preliminarse la velita, la pegaban a su sombrero, que se puede ver también en la venta de la sombrero, subían este tipo de escaleras, ellos iban de un nivel a otro llegar al patio de la mina y bajar por más minerales. Se conocen como escaleras de muesca. El saque que sale hacia el tronco, el que va formando los caloncitos, son muescas, y lo más peligroso era también la filtración de agua. Esas filtraciones de agua en algunos libres provocaban que la escalera estuviera mojada y resbalosa. Ellos también iban subiendo con huaraches, con ropa de manta, con por lo menos 30 kilos de muesca en la espalda, y velita al sombrero. Así tuvo que también ser la forma de cómo llevar los niños a la superficie durante cientos de años. Lo que también se hizo a fines del siglo XVIII, que además de darle trabajo a los niños, también le dieron trabajo a mujeres. Mujeres también pueden trabajar en minas, pero mujeres siempre trabajaban allá afuera. Y el trabajo de mujeres en aquella época era que una vez que estos señores llegaban allá arriba, vaciaban sus minerales, y en lo que ellos bajaban por más mujeres allá en los patios, se encargaban de ir seleccionando esos minerales. Seleccionaban minerales, y por eso a las mujeres se les conoció mejor como las pepenadoras. De la pepena, ¿verdad? Seleccionaba a escoger. 12 horas allá afuera también sin importar el clima, el frío, el calor, la lluvia, y por un sueldo también de 2 reales o 25 centavos, que como saben, es lo que ganaban los niños de 10 años. Porque el minero adulto ganaba 4 reales, 50 centavos por 12 horas de trabajo. Cuando un minero iba al baño, si el que fue antes le puso calo en el otro por precaución, antes de sentarse, sí le ponía un poquito de calo, porque si él no lo hacía, y si el compañero que fue antes tenía una enfermedad que era contagiosa, se corría ese riesgo de contagiarse con la enfermedad de su compañero. Y la cal también les ayudaba a aminorar un poquito el mal olor. Por si se van la cal, botes como este, dentro de las minas, y por los mineros fueron mejor conocidos como una cuba. Esta es una cuba. La terapia está hecha. Adelante. Ay, mira! ¡Gracias!